Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Y ahora A ganar, a ganar, a ganar A ganar Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo A ganar, a ganar, a ganar Esta es la oportunidad de usted inscribirse En la rifa de un televisor Usted sabe que cada noche Nosotros le damos a nuestro público la oportunidad De que entren a la tómbola Solo marcando el numerito que está en pantalla Ahora mismo usted lo marca Y ya forma parte De esa gran cantidad de televidentes Que se quieren llevar este televisor Así es, cualquiera, hasta yo Es la primera de la noche, buenas Buenas ¿Cómo estás, ama? Bien, usted Estamos súper bien Y escuchándola usted muchísimo mejor ¿Quién nos habla y desde dónde? Catherine Cruz ¿De dónde Catherine? De Cristo Rey De Cristo Rey Ok, paga el volumen un poquito allá, dama Y danos tu número telefónico, por favor 809-626-8482 Muchísimas gracias Es tu oportunidad de concursar por un televisor gigante Grande, grande, grande Que ya será rifado pronto Me imagino que a fin de mes A fin de mes El próximo lunes El próximo lunes le vamos a decir la fecha exacta Exactamente Para que usted esté pendiente Es una dinámica fácil El día de la rifa Del concurso Usted debe estar pendiente Porque le vamos a llamar al número que usted dejó Sí, sí Con el que usted se inscribió Cuando nosotros le llamemos Usted solo debe decir Luna con el pueblo Y ese televisor es suyo Y otra cosa importante De que acordamos ¿Verdad? De que pueden llamar Más de una vez Para que tengan más oportunidades de ganar Sí, sí, sí Así que se la vamos a poner más fácil Ya usted llamó Vuelva y llame Llame todas las veces que quiera No hay ningún problema Mientras más participe Más oportunidades tiene de ganar Ahí está el numerito Disponible ahora Usted Que siempre quiere llamar Y nos dice a través de las redes sociales Pero que siempre está ocupado Sí Hola Hola, hola ¿Cómo estás, cariño? Bien, gracias a Dios Aquí viéndolo a usted Qué bueno, qué bueno Gracias Gracias ¿Desde dónde nos llama? Este Cienfuego Este Cienfuego ¿Y tu nombre, amano? Gracias, Batista ¿Y tu número? ¿Y tu número? 8 29 428 19 55 Ya está Está participando Mucha suerte Así de sencillo Sí Muchas trabas Claro, buenas Hola Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien Bien Gracias, gracias ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? Irza Rodríguez ¿De dónde? De Pueblo Nuevo De Santiago De aquí De la Bahía De la Bahía De la Bahía Tu numerito telefónico, cariño 809 809 25 8578 Repítelo, repítelo Por favor 809 825 8578 Ya lo tenemos Salúdame a toda mi gente De ahí de la Bahía Tú sabes dónde Era Francisco Villa Espesa Sí Mucha gente Buenas Buenas ¿Cómo está caballero? Muy bien La gente de la Bahía Baja el volumen allá Y di tu nombre ¿Y el número? 809 252 07 72 Gracias Francisco Lo tenemos Lo tenemos Un televisor grandote A nombre de Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Agradando siempre A esos televidentes Fieles Que tenemos Diseminados en el país Y en el mundo entero Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está usted señores? Bien, bien, bien Sí, siempre pendiente ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Cómo es? Bien, todo bien Nos alegra Marcelo Peña Marcelo Peña ¿Tu numerito, Marcelo? 129 780 733 39 Muchísimas gracias A Marcelo Peña Esto está que perrende Que arde Hello, buenas Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Desde dónde nos llama? De Zamboril 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 ¿Tu número, cariño? Zamboril Zamboril ¿Ah? Zamboril De Zamboril Ah, de Zamboril Ah, de Zamboril Entendimos Zamboril Gracias, cariño Por rectificar ¿Cuál es tu nombre? 839 837 9125 ¿Y dijiste tu nombre? A Huilda A Huilda ¿Y tu apellido, Huilda? Dígame ¿Tu apellido? Tineo Tineo Ok, gracias Tineo Gracias por estar ahí Márcalo ahora Está en pantalla El numerito El numerito Hello, buenas Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien Bien, gracias a Dios ¿Y usted? Gracias mucho Ven si huelito Ah, que bien, que bien ¿Su nombre? María Fernández ¿Y su número, María? 809 Bien 576 02 47 Muchísimas gracias Ahí está participando Le deseamos mucha suerte Hola Buenas noches Saludos, saludos ¿Con quién hablamos? Con José Manuel Peguero ¿Desde dónde, José Manuel? Montezuela Almedio, Santiago ¿Eso es rumbo a tamboril? Sí, claro Montezuela Ok, ¿tu número? 809 901 9035 ¿Qué era tu nombre? ¿Cómo? El nombre José Manuel Peguero Ok, José Manuel Peguero Está participando Hello Buenas ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo Nos alegra mucho ¿Desde dónde nos llama? De Mella 1 ¿Y tú no? Ah, se cayó Que vuelva y marque Marga, hombre De Mella 1 Hello, buenas Buenas ¿Cómo estás? Bien, bien Ah, qué bueno ¿Desde dónde nos llama? Este es el primer TV con el pueblo Un programa que no me lo quiero Gracias Les agradecemos infinitamente ¿Su nombre? Feli Julián Quesada ¿Y su nombre, don Falex? 809 Sí 936 9193 Ya está Ya está participando Hola Saludos ¿Hola? Sí, ¿con quién hablamos? Omar Omar, tu apellido Omar Mario Martínez Ok, ¿desde dónde? De los Salados Los Salados Gracias por la cientos, niña, hermano Su número telefónico ¿Eh? Tu número telefónico 829 475 1491 Muchísimas gracias Ahí está Márcalo Hello, buenas Buenas noches Saludos Saludos Le hablo de la Bahía De la Bahía Dime tu nombre Scarlett 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 ¿Qué? Scarlett Rojas Rojas ¿Y tu número de teléfono es? 809 825 825 8578 Lo tenemos Gracias Scarlett Próxima llamada La gente está en esto Esto es brutal Hola, hola Desde Licea y Las Palomas Tu nombre, por favor José Castillo Miranda Félix ¿Y tu número de teléfono? ¿Aló? ¿Tu número? 809 722 0104 Ok, ahí está Gracias, gracias Dice el medio Que tres más Buenas Buenas noches ¿Cómo estás hermano? ¿Desde dónde nos llama? Desde La Canela Desde La Canela ¿Y tu número de teléfono? 829 Sí 824 3196 ¿Y el nombre que no me lo dijiste? Juan Ventura Juan Ventura Gracias Juan Próxima llamada Que no para Hola Y buena noche Saludos buenas ¿Con quién hablamos? Pablo Martínez ¿Desde dónde Carlos? De media a uno Cienfuegos Media a uno Cienfuegos Gracias por la sintonía ¿Tu número telefónico? 849 Sí 25 25 2530 Muchísimas gracias Esta es la última Dice nuestro director Hello Buenas Buenas Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos mozos Gracias Muy bien Gracias por los elogios ¿Desde dónde nos llama? Inmerecidos en nuestro caso Sí David y Negro Peter Ajá Yo quiero saber cuándo es la FIFA Ah ok El lunes te lo vamos a avisar Gracias Gracias por estar en sintonía Bueno Tomamos la última Sí, sí Porque eso fue para la información Exactamente Exacto Hello Buenas Hello Dímelo Bien ¿Quién nos habla? Gregory de las Colinas Gregory de las Colinas ¿Y tu número Gregory? 809 Sí 161 2152 Muchísimas gracias Gregory tu apellido Gregory de Peña Gregory de Peña Gracias Gracias Gregory Pasamos Regresamos en breve Mucho más El contenido Así es No se muevan Vamos allá Luna TV con el pueblo ¡Luna TV! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo